Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Pedro I de Rusia, el Funtzar que logró expandir sus dominios hasta crear el imperio ruso, convirtiéndose en el primer emperador de todas las rusias, además de que fundó la armada imperial rusa y la ciudad de San Petersburgo. Este zar consiguió establecer dentro de su imperio un modelo de vida parecido al de otras potencias europeas, logrando que llegase hasta Rusia científicos, médicos, ingenieros, militares y pensadores de distintos puntos de Europa que ayudaron a que Rusia se modernizase y dejase atrás muchas de sus viejas costumbres. Esta biografía es analizada por petición de Barry Kuhn, Marcelo Ríos, Cristian Mauricio, Ernestina Venegas, Jeff 28 y Alex MX. Pedro Alexeyevich Romanov nació el 9 de junio de 1672 en la ciudad de Moscú, en Rusia. Fue hijo del zar, alejo primero de Rusia y de la segunda esposa de este, Lazarina Natalia Narizkina. El matrimonio tuvo tres hijos en común, siendo Pedro el primero de sus vástagos. El niño también tenía varios medios hermanos mayores que él, nacidos del primer matrimonio de su padre, con Lazarina María Milos Blaskaya. Nada más nacer, Pedro sería descrito como un niño fuerte, bonito y de aparente buena salud, siendo su nacimiento una gran alegría para sus padres, pese a que ya tenía varios hermanos mayores que él. El gran duque pasaría su primer año de vida junto a su madre. Después sería criado por una serie de niñeras y de enanos de la corte que se dedicarían a entretenerle. Pedro sería un niño muy querido por sus padres, los cuales le colmaban de regalos, pero sus juguetes favoritos eran todo aquello que tuviese que ver con la milicia. En el año 1776 falleció su padre, el zar Alejo I de Rusia, así que su medio hermano Teodoro se convirtió en el nuevo zar bajo el nombre de Teodoro III. Para entonces Pedro tan solo tenía tres años de edad y se vería envuelto una serie de conflictos dentro de la corte rusa, ya que al sentarse su medio hermano Teodoro en el trono ruso, la familia materna del niño cayó en desgracia, siendo apartados de inmediato de la corte y de la gobernación. Incluso el nuevo zar ordenó que su madrastra y sus medios hermanos fuesen apartados de la vida pública y encerrados en el Kremlin de Moscú, provocando que la zarina viuda Natalia Narizkina llegase a temer por su vida y por la de sus hijos. Pedro había recibido una buena educación hasta el momento en el que falleció su padre, pero tras la muerte de Alejo I, casi todos sus tutores fueron expulsados por orden del patriarca Joaquín de Moscú, debido a que éste consideraba que la presencia de aquellos tutores extranjeros podrían causar una mala influencia tanto en los grandes duques como en los distintos miembros de la corte. Tras la muerte de su padre, Pedro empezó a recibir una pésima educación y nunca llegó a escribir correctamente, llegando a tener graves faltas de ortografía incluso cuando era adulto. Él sería un niño muy curioso que siempre buscaba aprender cosas nuevas, así que lo tocó aprender de tutores sin estudios y de sus sirvientes. Uno de sus tutores más conocidos fue Nikita Sotov. Este no tenía muchos conocimientos y tan solo conocía la Biblia, pero maestro y alumno se tuvieron un especial cariño y acabaron forjando una larga y buena amistad. En el año 1682 falleció su medio hermano Teodoro debido a la pésima salud que sufría dicho zar. Así que como éste no dejó descendencia, se empezó a dudar sobre quién tendría que ser su sucesor, pese a que el siguiente en la línea sucesoria era su hermano Iván, pero éste sufría de evidentes problemas mentales y físicos. Así que los nobles rusos decidieron de que Pedro fuese el nuevo zar de Rusia, pese a que tan solo tenía diez años de edad y que su regente fuese su madre, la zarina viuda, Natalia Narizkina. El hecho de que Pedro fuese elegido como el nuevo zar por los nobles rusos hizo enfadar muchísimo a su hermana Sofía. Ésta era una gran protectora de su hermano Iván y odiaba a Pedro, pero aquel odio iría más cuando surgieron los rumores que decían que el pequeño zar y su madre, la regente, tenían planeado asesinar al gran duque Iván. Así que la propia Sofía encabezó la rebelión de los Estrelsi, donde fueron asesinados algunos de los partidarios y familiares del pequeño zar. Aquellas revueltas resultaron ser muy violentas y causaron un gran impacto psicológico en Pedro, incluso se llegó a temer por su vida y por la de su madre. Tras varios días de masacre, los Estrelsi se dieron cuenta de que Iván seguía con vida y que se encontraba en buen estado, así que exigieron al pequeño zar que gobernase conjuntamente con su medio hermano, o si no, el Kremlin, donde estaba refugiado él con su madre, sería completamente arrasado y ambos serían asesinados. Así que aquellas exigencias fueron aceptadas por la madre y regente del zar. Ambos hermanos empezaron a gobernar juntos como zares de Rusia bajo los nombres de Pedro I e Iván V, aunque este último sería obligado a asumir su papel como gobernante, ya que él no quería ser zar ni participar en la política. Los Estrelsi también exigieron que Natalia Narisquina fuese apartada de la regencia y que su cargo fuese ocupado por la gran duquesa Sofía, la cual organizó de inmediato la coronación de sus hermanos para asegurar la posición de Iván como zar, sin esta ceremonia celebrada el 25 de junio de 682 en la Catedral de la Asunción, y para entonces Pedro tan solo tenía diez años de edad. Tras la caída de su familia materna, al pequeño zar se le permitió vivir lejos de la corte rusa, viviendo junto a su madre en una población cercana a Moscú llamada Preobras en Koye, donde Pedro disfrutaría de una gran libertad y estaría rodeado de naturaleza, dedicando todo su tiempo libre a jugar a la guerra junto a otros niños nobles que formaban parte de su pequeña corte. Incluso llegó a encargar réplicas de uniformes, armas y de arsenal, para que los juegos fuesen más realistas, aparte de imaginar grandes batallas navales con las réplicas de pequeñas flotas. Según fue creciendo Pedro, el monstruo interés por el manejo de todo tipo de armas, además de interesarse por trabajos manuales como la carpintería y la escultura, llegan a manejar con gran maestría los cinceles, martillos y hachas. El zar también sintió un gran interés por la navegación y era muy habitual verla navegar por el lago Pelesievo, llegando a tener una pequeña flota en dicho lago para disfrute propio. Pese a que Pedro tuvo una educación muy pobre, el monstruo interés por la teología y la filosofía, también le llamaba mucho la curiosidad todo lo que fuese extranjero. El zar inició una serie de amistades con nobles holandeses y empezó a fumar en pipa y a tomar alcohol, además de mostrar mucha atracción por las mujeres extranjeras, pero los gustos y los pasatiempos de Pedro no le agradaban demasiado a su madre. Ésta empezó a temer que su hijo se corrompiese con sus amistades extranjeras, además de que temía que el zar muriese en combate por su gusto por la milicia, así que decidió distraerlo de sus pasatiempos y de sus amistades extranjeras. Es por ello que lo comprometió con una noble llamada Eudoxia Lopuyina, que descendía de una distinguida familia rusa. El 6 de febrero de 1689 se ceblauda la pareja cerca de la ciudad de Moscú. Para entonces él tenía 16 años de edad y ella 19. Aquella boda no fue un acontecimiento feliz para el zar que rápidamente se aburrió de su esposa. Él veía a Eudoxia como una mujer demasiado aburrida y poco interesante con la que no tenía nada en común, teniendo ambos gustos e inquietudes muy distintas. Por esta razón, un mes después de celebrarse su boda, él se marchó al lago Plechievo, donde estuvo navegando por varios días seguidos, alejándose así de su esposa. Eudoxia quería ganarse el afecto y la atención de su marido, pero Pedro no soportaba la presencia de su mujer e intentaba evitarla siempre que podía. Aún así, la pareja llegaría a tener tres hijos en común. En febrero de 1690 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Alejo. Este llegaría a portar el título de Zarevitz y fue durante años el heredero de su padre. En el año 1691 nació Alejandro, pero este falleció con siete meses de vida y en el año 1693 nació Pablo, que falleció al poco de nacer. Pedro no había mostrado ningún tipo de interés por la gobernación desde que había sido nombrado zar a la edad de diez años, estando más centrado en sus pasatiempos favoritos. Pero en el verano de 1689 se empezó a interesar por la gobernación de Rusia, ya que su medio hermana Sofía había ejercido durante todos aquellos años de regente, pero su situación como gobernante no pasaba por su mejor momento tras una serie de fracasos militares. El 17 de agosto de aquel mismo año la situación se complicó para la corona rusa, debido a que empezó a circular una carta anónima donde se decía que Pedro enviaría a sus hombres a tomar el Kremlin y asesinar a sus dos medios hermanos, la regente Sofía y el zar Iván V. Rápidamente se ordenó cerrar el Kremlin y se desplegó una serie de guardias para evitar la entrada de los hombres de Pedro. Pero esta situación ocasionó que cundiese el pánico, cuando uno de los emisarios de Pedro llegó a Moscú como hacía normalmente para gestionar ciertos asuntos de la gobernación, pero este emisario sería atacado por los guardias reales. La noticia de aquel ataque a su emisario llegaría en cuestión de pocas horas hasta Pedro, que se encontraba en su residencia de Preobras en Colle. La agresión al emisario fue consejado rápidamente como un ataque de su medio hermana Sofía, así que el zar huyó en plena noche hasta el monasterio de la Trinidad y San Sergio, donde se refugió junto a alguno de sus hombres. Desde dicho monasterio, el zar intentó buscar un fallido entendimiento con su medio hermana Sofía y con el cuerpo militar de los estersi, pero sin éxito se vio obligado a amenazar con abandonar el trono ruso, consiguiendo así que Sofía fuese obligada a abandonar la regencia y a retirarse al monasterio de Novo de Vitsi. Pedro no mostraría mucho interés por la gobernación de Rusia tras convertirse en un zar independiente, mostrándose más interesado en sus pasatiempos favoritos, mientras que su madre, Natalia Narizkina, gobernaba por su hijo. Pero en el año 1694 falleció su progenitora, siendo esta noticia muy dolorosa para el zar, que se mostró desesperado por la muerte de su madre. Pero tras esta pérdida, él asumió su papel como zar y tomó las riendas de la gobernación. Cuando Pedro asumió por completo el control de Rusia, él ya era descrito como un verdadero gigante, ya que medía dos metros de altura. Él era considerado como un hombre muy atractivo y de rasgos hermosos. Sus ojos eran oscuros y muy vivos, siendo su mirada profunda y cautivadora, además de que su tez era rosada, pero se bronceaba con mucha facilidad y tenía una gran agudeza mental. Pese a ser un hombre muy alto, él tenía un cuerpo delgado y poco atlético. Sus pies eran muy pequeños para la altura que tenía, al igual que su cabeza. Pedro sería considerado como un hombre muy maleducado, que apenas tenía modales y empleaba constantemente palabras malsonantes. También se cree que padeció de epilepsia, llegando a sufrir de convulsiones cuando se ponía muy nervioso o cuando se enfadaba mucho. El zar tenía cierta tendencia a la ira e incluso llegó a ser considerado como un hombre cruel, debido a que llegó a agredir a cualquier persona que se encontrase a su lado cuando se enfadaba o si estos cometían algún error en su presencia, además de que llegó a ser el propio verdugo de alguna de las personas que él mismo condenaba a muerte. En el invierno de 1695, el zar anunció que iniciaría una serie de campañas militares contra el imperio otomano y los tártaros de Crimea, así que inició una serie de expediciones donde intentó asediar la fortaleza turca de Azov para poder controlar el Mar Negro, pero aquel asedio acabaría siendo un gran desastre debido a que no tenía hombres preparados para llevar a cabo dicho asedio, además de que el zar sería traicionado por un marinero holandés que avisó a los otomanos de la expedición rusa. El zar y sus tropas intentaron tomar aquella fortaleza varias veces seguidas, pero no pudieron, teniendo que abandonar temporalmente el asedio en el mes de octubre de 1696. Las tropas rusas se vieron afectadas por un duro invierno donde murieron muchos sus hombres y los soldados que quedaban fueron perseguidos por los tártaros que aprovecharon su gran debilidad. Pedro no estaba dispuesto a que el pueblo ruso se enterase de aquella derrota, así que cuando llegó a la ciudad de Moscú, enmascaró aquel fallido asedio y regresó de manera triunfal. A su regreso a Moscú, Pedro empezó a ir a un segundo asedio a la fortaleza de Azov, pero aquella vez se organizó mejor a su ejército y creó una gran flota. Para entonces, él ya era el único zar de Rusia, debido a que su medio hermano, el zar Iván V, había fallecido en el mes de febrero de 1696, así que Pedro empezó a gobernar a su antojo y sin tener que dar explicaciones a nadie. El 26 de junio de aquel mismo año, el ejército ruso consiguió tomar la fortaleza turca de Azov tras varios días de asedio. El zar perdonó la vida a todos los que se encontraban dentro de la fortaleza cuando ésta fue tomada, y ordenó que todas las mezquitas se convirtiesen en iglesias ortodoxas, además de que exigió que la ciudad de Azov fuese reformada y que se destruyesen muchas de las construcciones otomanas, aparte de que ordenó de que más de mil familias rusas se instalasen en dicha ciudad. El zar mandó construir un importante puerto en la ciudad costera de Tagan-Rog, donde fundaría la futura armada Imperia Rusa, además de pagar la formación náutica en el extranjero de muchos jóvenes soldados con la intención de que Rusia se convirtiese en una importante potencia naval. La toma de la fortaleza Davos no aseguraba a Rusia el acceso al Mar Negro, el cual está dominado por los otomanos, así que el zar deseó viajar por distintos puntos de Europa y aprender nuevas tecnologías y tácticas militares. Para ello creó la gran embajada, donde el propio zar se haría pasar por un embajador ruso, pero cuando se disponía a abandonar la ciudad de Moscú junto a su séquito de más de cincuenta personas, surge una supuesta conspiración donde algunos nobles y políticos que se iban a quedar al mando habían conspirado contra el zar, siendo estos torturados y ejecutados de manera horrible. Tras este percance, el zar partió junto a su séquito, pero aquel viaje por Europa llegaría a estar lleno de anécdotas. A su paso por Livonia, no fue bien recibido e incluso estuvo a punto de ser asesinado tras ser confundido con un espía. En cambio, en el ducado de Cuorlandia, sería muy bien recibido, celebrándose grandes festejos durante su visita. El siguiente destino de la gran embajada sería Brandeburgo, donde sería muy bien recibido por el elector Federico III Brandeburgo, que sería el futuro rey Federico I de Prusia. Este ansiaba establecer una importante alianza con Rusia y fundar así el reino de Prusia. Después, su viaje le llevaría hasta la ciudad alemana de Copenbrugue, donde compartió un almuerzo con la princesa consorte de Hanover, Sofía del Palatinado. Pedro continuó con su viaje hasta llegar a los Países Bajos, pero allí su identidad sería descubierta mientras tomaba notas por el puerto de Zandam, una ciudad que era famosa por sus astilleros. Así que abandonó rápidamente dicho lugar y pasó pequeñas temporadas en otras ciudades holandesas, donde llegó a conocer personalmente a Rey Guillermo III de Inglaterra, mientras éste se encontraba también de visita en su tierra natal. Pedro y la gran embajada permanecieron por alrededor de cinco meses en los Países Bajos, donde trabajó con sus propias manos en los astilleros y aprendió muchos datos de interés sobre los navíos holandeses. Los viajes de Pedro también le llevaron hasta Inglaterra, donde iba a pasearse sin escoltas por la ciudad de Londres mientras observaba la vida de la gente común, además de visitar numerosos astilleros ingleses. Incluso volvería a reencontrarse con el rey Guillermo III de Inglaterra y éste le regaló varios de sus navíos más famosos. La estancia de Pedro en tierras inglesas fue tan buena que sintió el tener que abandonar a Inglaterra para viajar a Austria, pero durante su visita a la ciudad de Viena no serían recibidos por la familia Habsburgo, que veía a Pedro como un enemigo, y se iniciaron una serie de hostilidades que provocaron que abandonase antes de tiempo tierras austríacas. Cuando el zar estaba planeando un nuevo viaje a la ciudad de Venecia, le llegaron noticias de que en Rusia se estaba iniciando una serie de levantamientos por parte de los Tresi, así que decidió regresar de inmediato a la ciudad de Moscú para controlar la situación. Su viaje por Europa no daría los frutos que esperaba en cuestiones diplomáticas, pero sí logró llevarse consigo a Rusia más de 800 hombres de distintas nacionalidades, los cuales eran ingenieros, médicos, pensadores y constructores navales que ayudaron a la modernización de Rusia. A 1 de septiembre de 1698, el zar regresó a Moscú junto a su gran séquito y una de sus primeras decisiones fue la de cortar las barbas de los boyardos y de los altos cargos militares que acudieron a darle la bienvenida. En Rusia, las barbas era algo sagrado, pero tras su viaje por el extranjero, el zar decido que el hecho de que los hombres llevasen barba era algo incivilizado, así que impuso una ley en la que todo hombre tenía que ir afeitado, ya fuese campesino o noble, y si se negaban a ello tenían que pagar un impuesto que iba aumentando según fuese de larga su barba. También hizo serios cambios en la vestimenta de la nobleza rusa, conservando la anticuada y poco elegante, imponiendo otras formas de vestir importadas de otros puntos de Europa. A su regreso, Pedro también empezó a plantearse el divorciarse de su esposa, la zarina Eudoxia Lapuyina. Esta estaba en contra de las reformas que estaba llevando a cabo su marido en Rusia, además de que el zar pensaba que su esposa está involucrada en los levantamientos y en las conspiraciones que los estersi estaban ideando en contra del gobernante. Así que por este motivo, el zar repudió a su esposa y la obligó a convertirse en monja, encerrándola en el monasterio de Sudal. Cuando Pedro regresó a Rusia, ordenó que los estersi que habían formado parte de los levantamientos fuesen acusados de traidores. Después fueron sometidos durante meses a interrogatorios y fueron torturados. Muchos de ellos acabaron siendo condenados a muerte, pero otros acusaron a otras personas de formar parte de aquellos levantamientos y de las conspiraciones en contra del zar, señalando directamente a nobles y a miembros de la política rusa, que también acabaron siendo detenidos e interrogados. Pedro estaría presente en todos aquellos interrogatorios y se enteró de que los planes de los estersi ir a tomar la fe de Moscú, asesinar a los nobles que eran fieles al zar y sentar a su medio hermana Sofía en el trono ruso como zarina. Pedro llegó a reunirse de nuevo con su hermana en el convento donde ésta permanecía encerrada. Sofía negaría tener conocimiento de aquella conspiración, pero el zar no se fiaba de ella y como castigo ordenó que le cortasen su larga melena, algo que también era sagrado para las mujeres rusas. También ordenó que Sofía tomase los hábitos, convirtiéndose así en monja de clausura que cambiaría su nombre por el de Susana. Tras acabar con aquella conspiración de los estersi, Pedro decidió suprimir dicho cuerpo militar y modernizó su ejército, siendo muy parecido al prusiano. Después se centró en otros asuntos relacionados con Rusia. Durante su viaje por Europa no consiguió aliados suficientes que se uniesen a él en su lucha contra el imperio otomano, así que decidió establecer la paz con los turcos. Posteriormente decidió unirse a la Gran Guerra del Norte, donde se enfrentaría contra Suecia para conseguir poder en el Mar Báltico, uníndose al bando de Dinamarca, Noruega, Polonia y Sajonia. Pedro pensaba que aquellos conflictos serían fáciles para él y sus tropas, debido a que el ejército sueco estaba liderado por el joven rey Carlos XII Suecia. Pero dicho monarca llegó a tener importantes golpes de suerte durante sus campañas militares y consiguió cosechar algunas victorias casi imposibles para el ejército sueco, sufriendo a las tropas rusas una gran y humillante derrota durante la batalla de Narva en el año 1700. Tras aquella derrota ante Suecia, el zar reorganizó a su ejército y empezó a conquistar poco a poco el duco de Estonia, que pertenece a la corona sueca, aprovechándose así de que rey Carlos XII Suecia y su ejército estaban demasiado ocupados con otros frentes que tenían abiertos contra Polonia y Sajonia. Una vez capturadas algunas regiones que pertenecían al imperio sueco, el zar se interesó en fundar la ciudad de San Petersburgo para que fuese la nueva capital de Rusia, aparte de creer una ciudad moderna y que se convirtiese en la ventana de Europa. San Petersburgo se empezó a edificar rápidamente y nombró como gobernador de dicha ciudad a su buen amigo, el príncipe y estadista Alexander Danilovich Mensikov. Un día, Pedro visitó la ciudad de San Petersburgo y se alojó en la casa del gobernador. Durante aquella visita conoció a una de las sirvientas de su buen amigo, una mujer letona llamada Marta Sumilovna Skabronskaya. El zar quedó fascinado con la belleza de aquella sirvienta, así que decidió convertirla en su amante y se la llevó consigo hasta la ciudad de Moscú. Tone Marta acabaría abrazándola a su ortodoxa y cambió su nombre por el de Catalina a Leseyevna. Pedro visitaría siempre que podía a su amante Catalina, en la casita que el zar había entregado a su amada cerca de la ciudad de Moscú, donde darían rienda suelta a la gran pasión que sentía la pareja. Incluso Catalina llegaría a acompañar al zar durante algunas campañas militares y aportaría bastante serenidad a la vida de Pedro, consiguiendo controlar muchos de sus arranques de ira. La pareja llegó a tener varios hijos antes de casarse en secreto en el año 1707, pero todos aquellos niños nacidos fuera del matrimonio fallecieron durante la infancia. El matrimonio llegó a tener hasta 12 hijos en común, pero tan solo dos de sus hijas, Ana e Isabel, consiguieron llegar a la edad adulta, e incluso esta última llegaría a ser emperatriz de todas las rusias bajo el nombre de Isabel I. Pedro y Catalina llegan a mantener en sus inicios un matrimonio muy pasional y tierno. Incluso su esposa le llegaría a acompañar en distintas campañas militares y fue un apoyo constante para el zar. Por este motivo, deseó casarse con ella de manera oficial el 9 de febrero de 1712 en Lacio de San Petersburgo. Para entonces, él tenía 39 años en momento a la unión y ella 27. Hacia el año 1706, el rey Carlos XII de Suecia centró su atención en Rusia e inició una invasión con la intención de tomar la ciudad de Moscú. Al principio, el ejército ruso sufrió de grandes derrotas ante las tropas suecas, pero la gran victoria de los rusos llegaría con la batalla de Lesnaya, donde el ejército sueco se vería obligado a retroceder, centrándose en tomar la actual Ucrania. Pero Pedro supo aprovechar muy bien aquel golpe de suerte y consiguió aislar al ejército sueco, que se vería sin suministros ante el duro invierno del norte de Europa. En el verano de 1709, el rey Carlos XII de Suecia intentó de nuevo conquistar Ucrania y se libró la batalla de Poltava, donde el ejército ruso consiguió de nuevo una gran victoria ante las tropas suecas, que quedaron prácticamente destruidas y obligó a rey Carlos XII de Suecia a buscar refugio en el imperio otomano. La nueva alianza que se forjó entre rey Carlos XII de Suecia y el sultán otomano Ahmed III ocasionó que estallase la guerra ruso-turca en el año 1710. Pero aquel conflicto sería un desastre para Rusia y el zar se vería obligado a firmar una nueva paz con los turcos, donde devolvía a los otomanos las ciudades que había tomado años atrás, además de que perdió la poca esperanza que tenía de dominar en algún momento el Mar Negro. Tras la desastrosa guerra ruso-turca, el zar se centró en seguir tomando algunos territorios del imperio sueco que se estaba desmoronando a pasos agigantados y llegó a tomar la región de Livonia, que le daba acceso al Mar Báltico. En el año 1718 fue asesinado el rey Carlos XII de Suecia, así que tras su muerte se empezó a negociar la paz entre Suecia y los demás países que participaron en la Gran Guerra del Norte. Pero aquellas negociaciones se alargaron mucho por parte de Rusia, porque el zar no quería entregar los territorios conquistados, hasta que al final se firmó el tratado de Nistaz en el año 1721, donde Rusia se quedaba con muchos de aquellos territorios conquistados a cambio de pagar una buena suma de dinero a Suecia. Gracias a la unión de aquellos territorios conquistados a la corona rusa, Pedro fundó el imperio ruso y estableció el título de emperador de todas las Rusias, pero aquel nuevo título no se ha reconocido por algunos gobernantes europeos de su época, como por ejemplo por la familia Habsburgo, que empezó a mirar con gran recelo hacia Rusia. Mientras Rusia estaba inmersa en la Gran Guerra del Norte, en el año 1717 se destapó una conspiración ideada por los opositores del zar, donde estaban supuestamente implicados su ex esposa Eudoxia Lapuyina y el hijo que había nacido de su primer matrimonio, el zarevich Alejo Petrovich. El zar deseó acabar con todos sus opositores y con cualquiera que estuviese relacionado con aquella conspiración, incluido su propio hijo y heredero, el cual nunca había sido de su agrado y no sentía demasiado aprecio hacia éste. Los acusados fueron torturados y castigados, siendo posteriormente ejecutados. Lo mismo pasaría con su hijo, el zarevich Alejo, que fue azotado en varias ocasiones distintas y acabó falleciendo a causa de las heridas que le ocasionaron latigazos. Tras destaparse esta conspiración, Pedro dejó de fiarse de los nobles que le rodeaban, así que decidió limitar su poder y estableció una tabla de rangos donde los nobles más poderosos serían los más fieles al zar y al imperio ruso. Durante sus últimos años de vida, el zar se centró en el pueblo ruso. Él impuso que los niños pertenecientes a la nobleza tenían que recibir una buena educación y después tenían que servir al imperio, realizando tareas para las que estuviesen cualificados, ya fuesen la política, el clero o la milicia. También establece una serie de impuestos que tenían que pagar de por vida tanto el pueblo ruso como la nobleza y el clero. Pedro también sigue ideando nuevas expediciones militares centrándose en el dominio del Mar Caspio, donde conquistó algunas regiones y poblaciones del imperio persa, que estaba formado por distintos países y reinos, siendo los nuevos territorios conquistados incorporados al imperio ruso. El imperio otomano sale a la defensa de distintos gobernantes que pertenecían al imperio persa, ocasionando una serie de tensiones entre rusos y turcos, que finalizarían con la firma de un trato de paz, donde Rusia leció a los otomanos parte de los territorios conquistados durante la expedición persa. Tras la muerte de su hijo, el Zarevich Alejo, Pedro expresó su deseo de que su esposa Catalina fuese la nueva heredera del imperio ruso y que fuese su sucesora tras su muerte. Así que en el año 1724 la nombró como su corregente, para que empezase a tener experiencia en la gobernación y porque Pedro ya se encontraba para entonces muy enfermo. Él llevaba años padeciendo de serio problema de salud, viéndose muy afectado su sistema urinario. En el verano de aquel mismo año, el Zarevich fue sometido a una cirugía de urgencia para liberar toda la orina que tenía acumula en la vejiga y que le era imposible expulsar de manera natural, permaneciendo en cama por algunos meses. En aquel mismo otoño, el zar decidió hacer una gira por algunas partes de su imperio al tener una leve mejoría de sus dolencias. Pedro y sus hombres se encontrarán navegando no muy lejos de la población de la cata, cuando se percató de que varios hombres habían encallado con su bote, así que el zar se lanzó a aquellas frías aguas que le llegaban por la cintura y logró rescatarles. Aquel gran esfuerzo que realizó en el rescate del bote encallado ocasionó que sus problemas en el sistema urinario empiorasen, pero el zar no prestó mucha atención a sus problemas de salud y continuó con su gira. Pero su estado llegó a ser tan malo y los dolores eran tan insoportables que Pedro decidió regresar a San Petersburgo en enero de 1725. El zar sufrió de una uremia que le causó dolores insoportables que le hacían gritar y gemir constantemente. Según se cuenta, hacia sus últimas horas de vida, el zar ordenó que le trajesen una pluma y un papel para expresar sus últimos deseos, donde tan solo se entendían las primeras palabras que escribió, las cuales eran «dejo todo a…» y el nombre que seguía la frase era inentendible por los presentes debido a la debilidad del gobernante. También hizo llamar a su hija Ana mientras escribía sus últimos deseos, pero esta anécdota no es del todo aceptada por los historiadores, que piensan que solo fue una historia inventada por la familia política de la gran duquesa Ana para hacer creer que el zar quería nombrarla como su heredera en sus últimas horas de vida. En la madrugada del 8 de febrero de 1728 falleció Pedro a los 52 años de edad y su autopsia reflejó que murió a causa de que su vejiga estaba afectada por la gangrena. Sus restos mortales descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo y su sucesora fue su esposa Catalina, que pasaría a ser conocida como Catalina I de Rusia. Pedro fue un zar que llegó a ser una figura de culto en Rusia durante muchos años, pero su figura se vería seriamente dañada durante la primera mitad del siglo XX con la caída de la familia Romanov, aunque su imagen poderosa y romántica empezó a ganar de nuevo fama años después de la caída de la monarquía rusa, siendo visto de nuevo como un zar que modernizó Rusia gracias a sus numerosas reformas y que la convirtió en un gran imperio, además de que ha inspirado a numerosos artistas y a escritores a lo largo de los siglos, aparte de que su figura también ha sido representada en series de televisión, en teatro y en películas. En los últimos tiempos la imagen de Pedro ha destacado por ser el primer emperador que llevó a Rusia a su mayor esplendor y porque disfrutaba de la compañía de las clases más humildes, valorando a las personas más por su validez que por su clase social. Pero muchas veces esa imagen romántica que se tiene de este zar hace olvidar que también fue un gobernante cruel y con cierta tendencia a la ira, que no tenía problema alguno en quitar la vida a cualquier persona con sus propias manos u ordenar los castigos y las ejecuciones más horribles que había en ese momento, teniéndose solo en cuenta su faceta como reformista y como el zar que modernizó Rusia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del zar Pedro el Grande. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Cintia Valencia, Andrea Díaz, Wilson Baca, Irene Gavidia, Juan José Dávila, Leslie García, Lucía Nobrega, Giancarlos Leiva, Estefany Dallani, Martín Tello, Valentina Flores, Paula Guimarães, Sneider Ariel, Micaela Vega, Alejandra Cito, Javi Pons, Gloria Pedraza, Liliana Beltempo, Cisco, Gabriela Velasco, Brainer Goyazos, Tiani Soto y Nelson David Mosquera. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!